La Subsecretaría de Estado de Tributación debe conocer el ranking de los 500 principales aportantes. Son los contribuyentes que están haciendo justamente el ingreso, que permiten el ingreso que tiene el Estado para que pueda realizar sus diferentes tipos de programa. Desde el funcionamiento del Estado, entre comillas, que no es nada más y nada menos que el pago a los funcionarios públicos, que incluye administrativos, pero también, por supuesto, esa fuerza que se necesita en el sector de la salud, de la educación, de la seguridad, etc. Hoy la SET dio también un resumen de los 10 principales aportantes. Seguramente queremos saber en nuestras casas cuáles son las empresas, ya sean públicas o privadas, los nombres de los dueños de esas empresas que hoy están siendo los que más ganan en nuestra economía paraguaya. ¿Quiénes son? Vamos a compartir en breve con ustedes una placa de resumen. Bien, este resumen nos muestra los 10 principales aportantes. En millones de oraníes, por supuesto, tenemos que calcular. Nuestra economía es grande, grande en comparación a los números que solemos nosotros llevar, por supuesto. 10 aportantes son, en general, de todos los tributos. Acá ya entra renta, acá ya incluye el IVA, también el impuesto selectivo al consumo. Entonces, entre esos contribuyentes que más están aportando, en el número 1 se encuentra nada más y nada menos que la ANDE, con 648.882 millones de guaraníes en aporte al fisco en el año 2019. Este ranking normalmente se da a conocer antes, pero como este año, por la pandemia, se pospuso el pago de los impuestos correspondientes a 2019, recién ahora tenemos acceso a estas informaciones, que también, por supuesto, se pueden encontrar en nuestro ABC Digital ya como un adelanto y vamos a tener un poco más de detalle mañana en el impreso. En el número 2 está una empresa que todos los años luego está entre los principales aportantes, que es Tadeza, tabacalera del SDSA. Es nuestro expresidente Horacio Cártez, parte del grupo justamente propietario de esta sociedad anónima. 344.418 millones de guaraníes fue lo que aportó al fisco esta compañía solamente. Luego le tenemos a un banco también bastante conocido, Itaú, con 229.003 millones de guaraníes. Y en nuestro ranking hay otras empresas que también son conocidas para nosotros los consumidores, Cervepar S.A. Yo no quise ser, ¿cómo es por el pez? Hay una frase en guaraní, cuñaja, pira y yurure, mentira, no es cierto. Pero sí es cierto que nos gusta a los paraguayos la cerveza. Cervepar S.A. es el cuarto principal aportante entre todos los impuestos, o sumado todos los impuestos y haciendo un promedio. Y está con un ingreso en el 2019, un aporte, mejor dicho, de 228.532 millones de guaraníes. Como quinto principal aportante se encuentra Paraguay Refresco. S.A. parece también conocido por nosotros. Una telefonía en el sexto lugar. Ahí vemos a Telecel, o sea, TIO. Banco Continental está en el número 7, Banco Regional en el 8, Visión en el 9 y Banco Nacional de Fomento en el 10. En total, solamente estos 10 principales aportantes suman más de 2 billones de guaraníes. Ellos, el porcentaje de estos contribuyentes representa el 14,95% dentro del total recaudado en el 2019 por la Subsecretaría de Estado de Tributación. No en vano les vemos aquí a varios bancos, porque, bueno, son empresas que manejan un gran caudal de dinero y también tienen estas importantes ganancias. No es ningún tipo, no es negativo, al contrario, pero esto nos da más o menos una visión de cómo se encuentra cada rubro y cada empresa así en el momento de tomar alguna decisión a nivel gubernamental. Las autoridades también pueden tomar correctamente esas políticas de Estado que tienen que enfocarse más en los sectores que más necesitan y por otro lado también los que más pueden aportar, que es lo que lo están haciendo de esta manera. Hay otra placa que me gustaría compartir con ustedes y que muestran justamente lo que tiene que ver con renta, específicamente la ganancia de cada empresa. Y aquí vemos que nuevamente, si solamente consideramos cuál es la empresa que más ganó en el 2019, y ahí le vemos a la ANDE, lo cual resulta una contradicción si es que consideramos el pésimo servicio que recibimos todos los usuarios de la ANDE todos los años y que nos dicen y nos prometen que van a haber inversiones, de hecho que se están llevando a cabo las inversiones, nos consta, o por lo menos las construcciones de infraestructura para extender las líneas de 500, eso se tiene, pero sigue teniendo un montón de quejas esta empresa, esto no es algo nuevo, no estoy inventando la pólvora, sabemos nosotros los que estamos en nuestras casas, sufrimos muchísimos cortes de energía y no hace falta que sea en el verano con la sobrecarga, no, en pleno invierno un viento fuerte y ya hace que los cables que son viejos y bueno, una serie de fundamentos que hace que nos quedemos sin servicio de energía eléctrica. La ANDE, 323.716 millones de guaraníes es lo que llevó de ganancia, o es decir, es lo que pagó, perdón, es lo que pagó de renta en el año 2019 al fisco y esto muestra de alguna manera también la ganancia que tuvo, esto refleja que todas estas empresas ganaron en el año 2019. Luego está Cervepar, Itaú, Impasa, está nuevamente el Telesel, S.A., OSAE, está también Paraguay Refresco, el Banco Continental, ADN Paraguay, Agro Fertil y Retal S.A., también le vemos aquí a un supermercado. Y finalmente, en la última placa, rapidito ahí, vamos a ir luego a una breve noticia del ámbito económico que también es de interés. Y aquí cerramos con los principales aportantes del impuesto al consumo. Acá tenemos el IVA y también del impuesto selectivo al consumo y nuevamente la ANDE lidera este ranking. Más o menos comparten las mismas empresas estos posicionamientos. Y de esta noticia que tiene que ver con el aporte al fisco, pasamos a otra que también hoy veo que hablar y que fue a partir de unos datos de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, que dejó al descubierto que había sido durante este año, en plena pandemia y con crisis, mientras que en el sector privado cerca de 200.000 personas perdieron su empleo, en el sector público hubo 8.500 contratos que se sumaron a ya el gran aparato estatal. La ministra de la Secretaría de la Función Pública esta mañana estuvo explicando que principalmente las contrataciones fueron de municipalidades y de gobernaciones. Y también hubo algo del Poder Judicial, no tanto de las instituciones que dependen del Poder Ejecutivo. De todas maneras, esto nos muestra justamente cómo se utiliza ese dinero de los contribuyentes que estábamos viendo en la placa anterior o en las placas anteriores y que muchas veces terminan engrosando el pago de salarios. Ahora el objetivo y el desafío en este año de pandemia es lograr una reforma que permita achicar al Estado y que todos estos aportes de nosotros los contribuyentes, nosotros los más pequeños y los grandes como esas empresas, también se puedan utilizar de una mejor manera para el bienestar general. Este es el Paz.